Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel local. Residentes en la urbanización Toribio Piantini denunciaron que varios perros de la raza Pitbull han estado creando su sobra en los residentes de la zona, ya que estos andan sueltos. Los vecinos explican que varios perros han sufrido ataques, entre ellos pastores alemanes, quienes han resultado heridos por las muerdeduras y golpes de estos Pitbull, al tiempo que según dijeron ya han provocado la muerte a otro. 1.000 pesos por 5 perros pastores alemanes y esos perros me salen carísimos, muy caros. En esta urbanización está llena de perros pibus y el perro pibus es un perro para un dueño responsable y que tenga mucho cuidado, porque el perro pibus lo primero es que a los niños lo ve como una víctima y segundo es que es enemigo mortal de otro perro, porque esos perros vinieron directamente para pelea. Entonces en esta urbanización la gente, los dueños de los pibus no le están dando el seguimiento que ese perro necesita. Entonces los dueños no son responsables a los daños. Ahí está el perro mío, el perro mío está interno y se van a gastar como 40 o 50 mil pesos. Yo no puedo pedir ese dinero. Cámaras de seguridad captaron el momento en que desconocidos robaron la batería de un automóvil en menos de un minuto en el sector Los Jardines del Distrito Nacional. Las imágenes en que los antisociales robaron la batería fue publicado por el portal de la periodista Nuria Piera, n.com.do, que señala que estos mantienen en zozobra a los residentes del sector. Omar Fernández, hijo del ex presidente de la República, Leonel Fernández, dijo el pasado lunes 12 de septiembre que no es un político que no dice una cosa y hace otra, que es directo y que cumple. Tras participar en un encuentro político con dirigentes en el municipio de Villatapia, provincia de Hermanas Mirabal, indicó que no reconoce ninguna división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y dio seguridad que la organización política se unificará luego de las primarias del 6 de octubre. Porque yo no tengo que aspirar a ninguna posición para poderle a mi país. Yo siento que desde nuestras posiciones podemos igualmente ser, devolverle a nuestro país todo lo que nos ha dado. Y en este momento estoy apoyando a mi padre para que él pueda hacerse la candidatura a la presidencia. Acabas de decir en esta actividad que tú no vas cotorra, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, que yo no soy un político que da cotorra ni es boltero. Yo no digo dos cosas, yo no digo una cosa y hago otra. Yo soy una persona de una sola cara, soy directo y cuando digo las cosas me puede tomar la palabra porque yo cumplo. Correcto. ¿La situación interna del PLD, qué te parece a ti esta división que hay? No reconozco ninguna división. Sé que estamos en un proceso democrático donde vemos distintos precandidatos que aspiran a hacerse de la candidatura para la presidencia y bueno, que gane el mejor en los próximos comicios del 6 de octubre. ¿Entiendes tú que se unificará la fuerza del PLD a la hora ya de que pasen las elecciones del 6 de octubre? Estoy convencido de que así será porque el Partido de Liberación Dominicana no es la primera vez que pasa por una especie de problema en el cual terminan unificándose y al final terminan, por supuesto, que entendiendo que lo mejor es la unificación para poder garantizar la... En el plano nacional se entregó ayer ante la Fiscalía del Distrito Nacional, Alan Gilberto Bueno Alsequies, señalado por la Procuraduría como implicado en la red de narcotráfico de César el Abusador. Bueno, Alsequies es propietario de la casa de cambio Alan Dólar, ubicado en Villajuana, la cual fue allanada por las autoridades el 20 de agosto pasado. Ayer, el Ministerio Público señaló que hasta el momento, en el transcurso de las pesquisas que lleva a cabo junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, suman 16 las personas arrestadas por su vinculación a este caso, que fue declarado complejo, a 12 de estos ya se han impuesto distintas medidas de coerción. El inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, informó que citaron a los afamiliares y abogados de Anibel González como parte del proceso de investigación que han iniciado luego de que ella fuere asesinada por su expareja, quien obtuvo la libertad en virtud de un acuerdo con la Fiscalía de San Pedro de Macorís. Sánchez dirige la investigación ordenada por el Procurador General de la República, Janelay Rodríguez, y explicó que está determinando la veracidad y pertenencia del acuerdo, que dio lugar a que el Tribunal Colegiado de San Pedro realizara un juicio penal abreviado, en donde Yasmil Oscar Fernández Esteves, expareja de Anibel, fue condenado a cinco años de prisión suspendidos bajo la condición de someterse a unas reglas establecidas. Ingrid Hidalgo, abogada de Marley Martínez, intimó mediante acto de alguacil a la Procuraduría General de la República para que en un plazo de seis horas ejecutara la libertad de su defendida, en virtud de que ya ésta cumplió con los dos años de prisión, que le fueron impuestos por la muerte de la adolescente embarazada Emily Peguero en 2017. Del caso de Marley Martínez está apoderada la Procuradora Adjunta de la Corte de Operación del Distrito Nacional, Carmen Alardo, quien dijo que la orden de libertad no será ejecutada, ya que existe un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la sentencia que reduce de cinco a dos años la prisión de Martínez. Dijo que a pesar de que las presiones que pueda ejercer la defensa de Marley, el Ministerio Público no ejecutará la orden de libertad de ésta, quien está recluida en la cárcel de Rafael Santiago. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenot. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!